Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y estamos otra vez en un vídeo de Gran Blue Fantasy. Sé que no estoy subiendo con la frecuencia más adecuada, no digo lo habitual porque no tengo una frecuencia habitual, pero sí que os quería mostrar de que el nuevo evento ha mejorado, lo han evolucionado un poquito, es más difícil hacer ciertas cosas, tenemos nuevos niveles de dificultad, tenemos nuevas armas y hay también el tema del crucible que ahora hay que darle un cap. Así que tenéis un poquito de molestia, por lo menos yo landente, porque lo tenía al máximo en la anterior vez, que no puedes seguir aumentando el nivel este hasta que lo uncapeas. Y para uncapear lo hay que hacer bastantes veces donde ves como, no puedes subir la experiencia porque no está uncapeado, y yo ya lo sé cabrón, déjame uncapear, pero es que te pido unos recursos. Y bueno, para quien no lo sepa, este es un evento donde tenemos las armas EXO, que son armas bastante decentes y en esta ocasión tenemos una vaga, cosa que es muy buena de cara a ir con Mad Driver, como ya sabemos. Así que vamos a ver el tema este del uncap. Yo ya he farmeado lo adecuado para traeros esto y así os hago el vídeo completo con todo. Este es el crucible que conocíamos hasta ahora, teníamos aquí que podía llegar hasta el nivel 10 y estos eran los buffos que tenemos que no afectan en la guild wards, es importante saber eso, pero sí que nos afecta de cara a bosses importantes. Así que bueno, estas son cositas que vamos a ganar. Y el uncap son estas cosillas que tenemos por aquí. Esto es un nuevo objeto que solamente se farmea haciendo las de alta dificultad, o sea, nivel 155 adelante de este evento. Así que vais a dar un poquito porque tardan en caer un poco, pero no demasiado, lo que sí que yo había hecho para la alquimia, vender todo esto y he tenido que farmearlo desde cero. Es la putada. Pero bueno, este es el uncap y ahora podríamos acceder a los siguientes niveles. Los siguientes niveles que a ver qué es lo que nos aportan. No lo puedo ver, no lo puedo ver, no lo puedo ver, perfecto. Justo aquello que yo quería ver. Vale, están aquí. Menos mal. Vale, los buffos no son nada impresionante, como podéis apreciar. A ver, la defensa yo creo que es de los mejores tizos que hay aquí, pero el healingcap no está mal teniendo en cuenta que estamos hablando de tierra y en tierra hay bastantes formas de poder buffarnos de eventos diferentes, así que el tema de la curación y la defensa nos permite ir más confiados de cara a los bosses de mayor dificultad, que al fin y al cabo es para lo que queremos estas cosas. Y vamos a hablar ahora del evento en sí mismo, que tenemos aquí las diferentes cosas que podemos adquirir en la tienda. Yo no he conseguido nada todavía porque todo pide aquello que tengo que gastar ahora para el uncap, así que no he podido, pero aquí tenemos la daga. La daga, ya os digo, es bastante decente, sobre todo el tema de que hemos pensado ir con Mana Driver para esto. Y aunque nos requiere hacer Oggis, por lo tanto, las manaturas como Leviathan no serían lo más óptimo para esta arma, pues sí que podemos pensar en que no solo sea para Mana Driver, también tenemos Onmyoji, que es una nueva clase que tenemos de Row 5, que también se vería beneficiada por ello, y hay otras que directamente también manejan dagas, así que no hay que solamente fijarnos en ¡Oh, Mana Driver, Mana Driver! Sí, es muy buena la clase, pero hay más. Y pues eso es eso, necesitamos hacer Oggis, así que no os pongáis piedras en vuestro propio dejado y hacer Oggis con este arma. Es bastante buena, ya como podéis apreciar. Y obviamente aquí hay bastantes cosillas interesantes, nada del otro mundo, todo se ha hecho. Tenemos aquí un pendiente, solo uno, tenemos aquí un anillo, solo uno, entonces no echemos demasiados cohetes, porque lo importante, como mucho para mí, en este caso serían los Damascus Crystal, que tengo que farmear para un campeonato, un arma, y el resto pues nada del otro mundo. Ahí ya os digo, esto es lo importante, sacar las dagas. Y la lanza tampoco está mal, sobre todo si vais con un Cavalier, para el tema del OTK, que ahora es más difícil hacerlo, pero yo ya tengo una forma de poder hacerlo. Y el Covenant también lo han desbloqueado, antes teníamos aquí tres, y ahora tenemos una cuarta piedra. Esta cuarta piedra nos requiere que volvamos a subir todas, y nos gasta 2000 puntos cada una. Yo ya he subido unas pocas de ellas, creo que es la de Experiencia, la de Oggi, esta de... Sí, esta también la subí, y la de Defensa, la última que he subido ahora. En la de ataque también la he subido. Entonces, esto os va a ir facilitando, esto solamente afecta al evento, todo se ha dicho, y lo bueno es que nos han puesto ahora unas quests, estas misiones aquí, que tenemos que, si cumplimos los requisitos, pues nos dan cristales. Ya os digo, los cristales estos no son cientos de millones de cristales, y el requisito, pues a veces os puede causar un poquito más, y yo teniendo en cuenta que lo estoy haciendo en full auto, pues tampoco me preocupa demasiado. Lo importante para mí es conseguir todo el tema del Crucible, este mejor a lo máximo, conseguir las dagas, que no tengo ninguna, y el resto, pues surgirán si me apetece, en tema de hacer esto concretamente. Y bueno, vamos aquí al NM175, que es la mayor dificultad que hacemos ahora mismo, que es lo que os voy a mostrar. Para este evento, para este enemigo nuevo, es bastante complejo hacerlo, y os voy a mostrar con qué voy yo. Aquí tenemos que voy a pillar un Lucifer aliado, que sobre todo, lo importante, que sea el texto en rojo, para lo que yo hago yo. ¿Por qué? Porque cuando hace ataque cargado el enemigo, rumbo de buffo, y eso nos viene muy bien, porque además nos aporta las alas de la pureza, que nos da una curación constante, son buffos de ataque en general, todo muy bueno. Y este es el equipo con el que voy. Os resultará bastante peculiar. ¿Por qué? Porque yo esta clase no la tenía subida. La subida es precisamente para este evento. Me he hecho todo el subirle la maestría especial, por eso estaba farmeando un montón de bajamuts, para conseguir los chips y subirla, para conseguir las habilidades que estemos aquí, que dos de las habilidades estas hay que comprarlas, y pues tengo que farmear bastante para ello. ¿Y de qué trata esto? Puedes hacer ogis constantemente. Haces ogis, eso te... Con el arma esta, que se consiguió en la Guild Wars, te estás poniendo un impedimento para que el enemigo te jorobe tus buffos. Y eso es muy importante para este tipo de enemigos, porque es muy molesto en ese sentido. Trata mucho de los buffos que te ponen a ti, y las molestias que te hacen a ti. Entonces, si te pones escudos todo el tiempo, para que no te esté tocando, pues mejor que mejor. Hay otras formas, que por ejemplo sería ir con Ewyllar, con Vania y Narmaya, y cosas por el estilo, pero yo prefiero ir con estos, porque me despreocupo completamente, luego he dejado en full auto, y una vez cada mucho tiempo, a lo mejor me mata a Enyo, y entonces tardo un turno más, o cosas así, pero nada más. Y haciéndolo en full auto, pues por ejemplo he hecho una de las misiones, que es matar a este enemigo, el de 175, en 10 turnos. Así que no está mal. Y bueno, ¿qué personajes son? Porque a lo mejor por las ilustraciones no los reconocéis, porque hay nivel 100 en algunos de ellos. Tenemos aquí Petra, que Petra ha mejorado muchísimo, es un personaje muy bueno, de cara a ser ella el tanque del equipo, aunque aquí ponga balanceado, porque tiene muchísimo daño, ella normalmente es la que aporta la capacidad de tanqueo, pero no es un tanqueo de que ella reciba el daño, para eso tenemos a Enyo, y eso pues yo lo he aprovechado, en el tema de los bonus estos, porque le he puesto de que ella baje la hostilidad, y que Enyo la suba, porque ella tiene que recibir el ataque de la gente. Ella una de sus pasivas, es de que al recibir ella las hostias, pues mejora todo. Y por cierto, tengo que subirla un poquito más. Ay, no puedo a los dos. Y Satora es la que tenemos aquí, para potenciar al máximo, hacer el Ogi, con el arma esta que os decía. Y aquí tenemos la composición de armas que tengo. Como podéis apreciar, es una M2, no es una M3 siquiera. La única cosa que es complicada de conseguir, es la daga de Weyar, obviamente, porque es un arma gran. Pero podríamos ir con otras cosas, no os preocupéis. El arma de Weyar es muy buena, por el tema de que aporta daño suplementar en viento. Y también aquí tenemos el boost de damage cap. Eso es lo importante, porque tenemos en el suplementar, tenemos aquí los dos Weyar, que también cumplen la función, pero es a través de las skills. Tenemos mucho daño de skills, por lo tanto ir con dos Weyar está muy bien. Pero no podemos descontar que tengamos que tener vida. Así que llevo tres cucharas de estas de... ¿Cómo se llama ahora? El M2 de viento, no me acordaré. No me acordaré, no. Esta poquita vida, se suma bastante entre ellas, y como tenemos la summon aliada, que es el Lucifer rojo, tenemos un 30% aumentada la vida. Aparte, yo en las summons, bueno, aquí podéis ver de que llevo aquí el hacha, porque es el único arma que tengo ahora mismo, de las armas últimas, que tengo el buffo seráfico, entonces la llevo en todas partes. Pero esto, a lo mejor lo ideal sería ir con otro arma. Mientras tenga el buffo seráfico, nos da un poquito igual. Y, por ejemplo, aquí veis de que llevo las dos de skill. Lo normal es tener una de skill, la otra de autoataques. Pero en este caso me da un poquito igual, porque lo consigo de todas formas. Ya os digo que no se hace muy complicado con este equipo concretamente. Y en tema de summons, pues sí, es un pelín premium, en el tema de que tenemos aquí a Belial, pero el resto podríamos cambiarlo por otras cosas. Yo aquí, esta, le he encontrado bastante importancia, sobre todo para hacer los 10 turnos en full auto. Ya veis que tiene el lanzamiento automático, lo hacemos en esta summon, que lo que hace es que aumenta el daño que recibe el enemigo. Es un buffo que permanece en el enemigo, no se lo puede quitar. Así que una vez entra, que es en el turno 4, a partir del turno 4 estás aumentando bastante el daño en general. Y como podéis ver aquí, tenemos dos Darkarun, este que no está ni siquiera un capeado del todo, pero aumenta un poquito el cap. Y esto es una de la vida, otro de ataque. Este, porque da estadísticas bastante gordas, y lo tengo suficiente subido como para que tenga un subaura, que eso es lo importante, 10% a las curaciones, que al fin y al cabo nos curamos bastante con este equipo. Y Belial, el tema que tenemos de sus auras que nos quita vida. Por eso, tener aquí curaciones aumentadas y tener el aliado que sea un Lucifer que aumenta la vida, compensa un poco al Belial este. Y bueno, de summon principal tenemos aquí a esta señorita, que no está un capeado del todo. Es más, solo lo tengo un capeado una vez, así que es muy mejorable esto que estés viendo aquí mismo. Y bueno, volví a mostraros cómo lo hago. No hago nada, como podéis apreciar, porque lo voy a hacer en full auto. Pero voy a... Estupendo. Muy bien, juego. ¿Vale? ¿Ya te ha pasado el infartito? Ahí va. Un momento, tenemos problemas técnicos, en serio. Hay problemas técnicos, a lo mejor a ver. Un momento, voy a postar la grabación. Ahora vuelvo. Ah, simplemente volví a la home y se arreglo solo. Bueno, aquí puede ser totalmente full auto, pero me gusta hacer una cosa a mí, que es pulsar aquí una vez a este, porque nos pone el buffo de las alitas, que eso es un buffo de ataque y defensa bastante decente. Ahí lo podéis ver. ¿Por qué digo que no importa demasiado? Porque este buffo que nos hemos puesto, este de aquí, esto no lo vamos a poner nosotros con la espada, de forma normal. El logi de esta espada nos impide que nos pueda tocar esas cosillas. Y aparte nos da reducción de daño de tierra, que viene excelente. Y aquí podéis ver los hechizos que llevo en esta clase. Estos hechizos, este es el básico de Chord Ruler, pero estos son comprados. De estos que compras cuando llegas al máximo de la maestría. Este hace dos hits de daño, que no parece la gran cosa, pero hits a la defensa elemental y al movimiento de ataque. El movimiento de ataque nos da un pelín igual, pero esto, si tiene más de 12 debuffos, entonces se activa con ataques normales. Esto, por ejemplo, vendría mejor si en lugar de tener a Satora, tuviéramos a Ami. Ami, que por ejemplo, en base taste que no la tengo ni siquiera en la backlink. ¿Por qué no está en la backlink? Porque tener a L-Wayard, que no es el gran, me garantiza muchísimo más supervivencia, ya que tenemos el Dogeo gracias a esta señorita. Entonces, si no dependiéramos tanto del Dogeo para supervivencia y hacer muchas cosas, podríamos cambiar ese Willard por Ami y ganaríamos daño extra por el hecho de que vamos con M2, es Magna y ella potencia las armas Magna. Así que ganaríamos daño en ese sentido a cambio de un poquito de supervivencia que nos proporciona el Willard que está en la backlink. Así que, directamente, si no tenéis al gato, podéis cambiarlo por ese otro y tendréis una mejora ofensiva en ese sentido. Y aquí está el otro hechizo, que, bueno, varios debuffos, que es básicamente para potenciar eso que vemos en el anterior. Con Ami directamente, eso lo vais a tener siempre, porque vas a meterle en tal cantidad de estúpida de debuffos que vas a hacerlo en autoataques y notaréis bastante mejor en el sentido de daño. Pero bueno, aquí Satora directamente es una batería para potenciar al máximo todo lo que haces con la protagonista. Y ella, pues, tiene un daño también bastante salvaje por sí misma. No hay que descartarlo. Aparte, Enio ya pone bastantes debuffos en ese sentido, no viene nada mal. Y podemos hacer muchísimas cosas alrededor de ello. Mira todos los debuffos que ya tiene el enemigo. Y esto, recordad que es la mayor dificultad ahora mismo, es un nivel 175. Y ya veréis en el turno 1 como ya le dejaremos gritando. Y eso, pues, no va a acabar, porque esto es full auto. Ahí veis de que al tener a Satora hacemos doble Oggi siempre. Siempre que ella nos ponga el doble Oggi. También otra cosa de supervivencia muy buena. Satora cuando nos pone la primera habilidad nos cura. Así que nos tenemos que despreocupar completamente. Aquí el único personaje que nos puede despreocupar un poquito es Enio. Porque Enio recibe bastantes golpes y a lo mejor no se cura al ritmo adecuado. Pero bueno, siempre tenemos una poción verde que podemos tirarle encima en caso de que veamos que ha tenido mala suerte en una room. Y para adelante. Y ahí estáis todos los tics de curación que hemos tenido. Eso viene muy bien a la hora de que tenemos límites de curaciones por cada curación. Ahí está el tema de que si aumentamos el cap o tenemos bastantes curaciones pues al final tendremos mucha vida. Y, por ejemplo, aquí veis de que yo no lo estoy rompiendo a ningún hombre porque no importa en general. Visteis, todo el daño que ha sufrido aquí Enio es bastante salvaje pero sigue teniendo 42.000 de vida y ahora va a empezar a curarse como una enferma. Lo bueno, ya tiene dos stacks de su pasiva. Y eso poquito a poco veréis como se va notando. Seguro que con Armaya y con otras mecánicas esto será más rápido. Pero habrá que microgestionarlo de alguna forma o dependeremos de poder afectar a los cristales. Si vamos con Vanya habrá que tener a Vanya que es un personaje concreto de un banner concreto. Aquí estos personajes tenemos a una zodiacal que la tenemos durante todo el año mientras no sea el año posterior a su zodíaco. Tenemos a Enio y tenemos a Petra que no son personajes complicados de obtener. También para esta composición he querido traer precisamente eso. Personajes que sean posibles que todo el mundo los tengamos en ese sentido. Si empiezan a meter aquí personajes gran seguramente haya otras composiciones donde tenemos más daño, más rápido y más de todo. pero estamos hablando de que he querido traeroslo lo más fácil y barato de poder montar. Y aquí ya veis el daño que estamos haciendo de 6,6 millones. Que eso es una cosa que yo no entiendo porque yo en los cruciles he puesto de aumentar el damage cap que solo se aplica aquí pero debería verlo. El 6,6 es el cap. El hard cap. No se aumenta el hard cap para esto entonces para que queremos ahí que tengamos el damage cap. No lo entiendo. Pues bueno, aquí como podéis apreciar tenemos daño por todas partes. Turno 4 ahora empieza a venir el daño de verdad. Ya insistís que ya tiene ahí el debuffo que le hemos tirado con las angelizas. Que es esas alas que están azul y blanca. Esas de ahí es donde de verdad ganamos muchísimo daño. Fijaros que también desde en cuando se limpia todos los debuffos para molestarnos y decir que nos digan lleva a Ami que Ami tiene menos vida que el resto de personajes y es más débil y así tengo una posibilidad de matártela. Y yo no. Puedo hacerlo en full auto sin ella. Aparte el daño de skill que hace ella por hacer autoataques con el otro debuffos no cuenta como skills. Tú tendrías que guardarte skills tendrías que dejar hacer acciones por turno para poder sacarle más a nuevo partido. Y aquí ya veis otra vez tiramos el lucifer aliado nos curamos infinito. 6.000 nos estamos curando ahí en ese turno. Es muy muy bestia esto. Y nos estamos pasando por el forro muchísimas de las mecánicas del boss. ¿Por qué? Porque nos apetece porque patata. Además quería volver a jugar a Satora. Satora es un personaje que la tengo ahí un poquito olvidada en general y es muy buena sobre todo desde que consiguió el uncap se olvidaron un poquito los problemas de ella. Veis que la tercera habilidad va a seguir muerta igual que siempre porque eso de ¿deja de hacer ogis para gastar barra para hacer autoataques? Vale, pero ¿qué autoataques? 3. Eso lo puedo sacar de forma normal y para eso pues pego ogis. Porque los ogis me quitan cooldown de las habilidades normales. ¿Para qué quiero yo? Es otro. Es una tontería. Ya veis aquí el daño la protección Petra el tema de que nos pone doje y nos pone mirror image. El bicho no puede hacer nada con nosotros. No, tengo un hombre de que tienes que pegarme 39 veces. Me da igual. Ahora hagas lo que hagas no me va a impactar. Tenemos al gato en la backlink. Tenemos a el evoker el evoker del gato también. Mira esto que coincidencia. Que nos quitan tenemos para quitarnos debuffos así que si nos pone el debuffo de muerte no se llega a chequear porque tiene un debuffo de muerte permanente de hijoputa. Esto de que muerde instantánea. Pues tú te lo quitas. Ya veis directamente aquí no es que no me has pegado 39 veces. Lo he doyado todo. No me ha afectado en absoluto. Y aquí Enio ya está cargada del todo y veis el daño que está pegando ya que es una estupidez. El problema de Enio que tiene mayormente es el tema de que tarda mucho en cargarse. Hombre, pero cuando se carga qué locura decía. Ya veis los ataques no están mal en daño. Cuando voy en lugar de con Satora voy con Ami por ejemplo el daño aumenta bastante más. Tengo autoataques de 1,1 millones. Aquí no estoy haciendo tantos autoataques pero es que fijaros el daño de habilidades que estoy sacando es bastante salvaje y tenemos muchos más ogis con mucha más frecuencia y eso claramente se nota. A largo plazo se nota una burrada. Y no sé si en esta ocasión llegaré a matarla sí es posible que la mate ¿no? Ay no este no es un doble Oggi de Satora No no la mato en turno 10 o sí 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 que la mato en turno 9 está en 9% de vida va a morir ya visteis solo hice una acción que era la tira de Lucifer primero para acelerar esto pero es que no es ni siquiera necesario puedes hacerlo completamente full auto y lo único pues que a lo mejor puedes tener mala suerte y que le caiga un nuke encima a Aenyo visteis ahí le puso la muerte de Satora se la puso Satora Satora ha dicho ¿eh? ¿eh? me quito un debuffo por turno jaja y ahora ya directamente turno 10 con solo pulsar esta primera habilidad de Satora ya podemos tirar el auto ataque y ya se va a morir no tenemos que esperar a esta otra habilidad tampoco tenemos que esperar a esta última son cuatro Oggi entre el protagonista y Satora y Satora con su Oggi te pegan uques es una salvajada lo que hace la teoría y este es el boss ya veis no es complicado si nos equipamos para ir contra ella porque tenemos que tener eliminación de debuffos molestos curaciones y formas de evitar que directamente nos haga daño y esto que gusto ahora poder ver que esto nos diga no puedes seguir subiéndolo porque no tienes un capeado cállate déjame subir ya está nivel 18 y como siempre no me toca el arma que le vamos a hacer pero bueno esto es lo que estáis viendo ahora mismo el tema de la dificultad de esta no es algo para estresarse mucho esto cuando sea cada dos mil hay que subir una cosilla más y ya está y tenemos que preocuparnos de subir el crucible y obtener las armas que eso es para lo que en verdad tenemos que dedicar nuestro tiempo en este evento las armas son aprovechables la lanza no la descartéis porque es bastante decente cuando vais con con la row 5 de de healer de como se llamaba a ver estoy ahora mismo con la cabeza de frita hace un calor aquí valencia que no es ni normal déjame ver las clases aquí y a la tromantis esta es tú que me acordaba yo por mis propios medios y a la tromantis es una clase que aprovecha eso paladín con paladín tú preferirías ir con espada porque además hay la espada de xeno tiene transformar todo el daño en daño de agua por lo tanto te estás potenciando mucho más a ti mismo en tierra pero yo diría que la tromantis sí que aprovecha bastante bien la lanza y creo que tengo una parte incluso que es de la liga de la tromantis déjame comprobarlo rápidamente he echado muchos experimentos de aquí y he destruido muchas partes esta por ejemplo es la parte que estoy pensando llevar de cara a la guild wars pero aún queda testearla porque esta va un pelín lenta esta es mi tengo normal esta es mi lucha normal este es este es como podéis ver y a la tromantis con la lanza y la lanza es bastante decente no la descartéis en ese sentido así que sacaros un arma de cada son armas para llevar las de arma principal no os preocupéis de muchas otras opciones porque hay muchas armas mejores así que solo la llevaréis de arma principal si es que la lleváis y nada aquí os dejo con este vídeo espero que os haya gustado espero que os haya aportado un poquito de información para enfrentaros a este boss con mayor facilidad y con mayor confianza y nos vemos en el próximo hasta luego hasta otra y ahora que se haya grabado bien porque como el fallo ese que hubo no me fío yo de mí mismo ha